Para hoy deseo que estudiemos el tema del sistema circulatorio. El sistema circulatorio. Hay 10 sistemas principales en el organismo humano y uno de ellos es el sistema circulatorio. Y para ello vamos a comenzar leyendo del libro de Lucas, del doctor Lucas, capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26, donde Jesús está dando las señales del regreso, las señales del regreso del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre a este planeta. Y leemos aquí, entonces habrá señales en el sol. Lucas capítulo 21, versículo 25, y dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, en la tierra también habrían señales, angustia de la gente. Eso vemos el cumplimiento, el levantamiento de la gente. Solamente hay que ver el internet y ver toda esa gente que se está levantando en el mundo árabe. Es una repetición de 1848, 1848, cuando hubo un gran levantamiento en Europa, en contra de los reyes y los que allí gobernaban. Pues lo mismo estamos viendo hoy en los países árabes, en Tunisia, en Egipto, en Libia, en Arabia Saudita, en Yemen, en Baharén, y en otros países del Medio Oriente. Hay un levantamiento de la gente, esa angustia entre la gente. Dice que hay otra característica del tiempo del fin en la tierra, dice, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Hasta el mismo mar está confundido. La tierra está dando sus terremotos, sus maremotos, sus dolores de parto, y vemos cómo se ha levantado aquel mar en Japón, que ha dejado cientos de muertos. Hemos recibido en estos días un mensaje de nuestro querido pastor Matsumoto, nuestro pastor Matsumoto, y él nos dice que ninguno de nuestros hermanos han muerto en este catástrofe de 8.9 en la escala de Richter en Japón, alabado sea el Señor. Pero que hay cientos de muertos y ha habido explosiones en la planta nuclear y están tratando de regular eso. Pero en estos últimos años hemos vido confundidas, dice, a causa del bramido del mar y de las olas, las olas que se levantan y arrastran todo. Pero hay una tercer señal aquí en la tierra, y esa es la que tiene que ver con el estudio de hoy. En el versículo 26 dice, desfalleciendo los corazones por el temor y la expectación que sobrevendrán en la tierra. Estoy en el versículo 26 de Lucas capítulo 21, dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor. La palabra griega es kardia, kardia, de ahí obtenemos la palabra cardiólogo, que es el médico que estudia el corazón. Pericarditis, cuando se inflama el área alrededor del corazón. El kardia. La palabra griega es kardia, que está desfalleciendo el corazón de los hombres. Y hemos llegado al tiempo en la historia, cuando en los países civilizados, la primer causa de muerte es el problema del corazón. Las cardiopatías, patía significando enfermedad y kardia, el corazón. En Estados Unidos, por ejemplo, uno de cada dos personas sufre de enfermedades cardiovasculares. La primer causa es enfermedad del corazón, la segunda causa es el cáncer, y la tercera causa es problemas del cerebro, ataques cerebrales. Vemos el cumplimiento literal de lo que dice el Señor, desfalleciendo, que el corazón de los hombres, por el temor y la expectación. Lo que Jesús predijo, vemos el cumplimiento en nuestros días. El corazón es el centro del sistema circulatorio. Y vamos a hacer un pequeño recuento de historia. Vamos a remontarnos atrás, cuatro siglos, al año 1610. Había un doctor que se llamaba William Harvey, William o Guillermo Harvey. En el adventismo hay un Guillermo muy famoso y es Guillermo Miller, William Miller, pero este vivió 200 años antes. En 1610, William Harvey, estando en Inglaterra, comenzó a probar de que varias creencias de medicina que se habían mantenido por más de mil años, estaban erradas. Por ejemplo, voy a citar seis puntos que William Harvey concluyó que estaban errados concernientes al sistema circulatorio y al corazón. Se había creído que la sangre viajaba sólo por las venas, sólo por las venas. Ese era un error. El segundo error era que la sangre fluía de modo de flujo y reflujo, que pasaba la sangre y luego regresaba, como las olas de la mar, que hay un flujo y un reflujo. Por medio de las venas. Eso también fue un error. Un tercer error era que la sangre salía del corazón por las venas. Ese fue un tercer error. Eso no es cierto. Vamos a ver los experimentos que él hizo. Él hizo un experimento donde toma su brazo y, muy sencillo, él se puso una liga en el antebrazo y empezó, se puso la liga aquí en el antebrazo, y empezó a poner presión, presión en el brazo y a sobar la sangre del brazo hacia el antebrazo. Y esta no se devolvía. Es decir, él puso una liga, empezó a sobar, a ver si la sangre podía fluir en la dirección opuesta. Y se dio cuenta que no, que no fluía en tipo de flujo y reflujo. No, era solamente en una dirección fluye la sangre en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay válvulas. Voy a apuntar eso aquí en el pizarrón. Estamos hablando del sistema circulatorio. Y, número uno, la sangre fluye en una sola dirección. ¿Debido a qué? A las válvulas. Estas válvulas están por toda la red circulatoria y no permite que la sangre haga un reflujo, sino solamente que fluya. Es decir, aquí está la arteria y están estas válvulas. Entonces, la sangre fluye, estas válvulas se abren, la sangre fluye, y luego, si la sangre quiere regresarse, estas válvulas impiden, se cierran, solo en una dirección. Y eso es bíblico. Hay muchísimas analogías que podemos hacer entre el sistema circulatorio o cualquier sistema del organismo, las leyes que rigen nuestro organismo y las leyes espirituales que deben regir nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra adoración. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 6, donde en el Evangelio de Juan, Jesús le dice a sus discípulos, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Hay solo un camino. No hay varios caminos. Un solo camino. En una sola dirección podemos viajar al cielo, y es la dirección de Jesús. En Lucas capítulo 9, hay otro versículo que podemos citar como una analogía de que la sangre fluye en una sola dirección, que no hay reflujo. Lucas capítulo 9, versículo 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nadie que entra en el Evangelio, que entra en el ministerio y luego piensa, ay caramba, a lo mejor yo debía haber estudiado economía, o yo debía haberme quedado en el negocio de mi papá, o nadie que regresa atrás y abandona es digno de llevar el arado. Yo he estado en Nicaragua con grandes bueyes que estaban arando, y da miedo para alguien que se ha criado en la ciudad estar ahí en el campo y ver esos bueyes que son inmensos y fuertes, arando, y cómo hacen el surco tan derecho. Y alguien que va arando no está mirando para atrás a ver cómo me quedó el surco, no. Se dice que deben mirar un punto, un punto tienen que mirar adelante y fijar la vista en ese punto y llevar el arado sin temor, no importa lo que pasa alrededor con los bueyes arar. Nosotros aramos con Cristo, Él es uno de los bueyes y nosotros somos el otro, y el yugo es la ley, y hemos de fijar la vista en Jesús y llevar el arado y no volvernos atrás, no debe haber un reflujo, no aramos hacia atrás, ni para tomar impulso, sólo para adelante. Dice la palabra del Señor en Lucas 9, 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Cuando Dios hace el llamado, hay que responder, y no podemos volvernos atrás. las venas tienen válvulas, las arterias tienen válvulas. luego este fisiólogo, William Harvey, empezó a hacer autopsia en los animales y notó que habían dos circuitos, dos circuitos. Él notó de que habían dos circuitos en estos animales, uno sistémico y uno pulmonar, pulmonar, y que habían dos vasos sanguíneos, que las arterias eran las que llevaban la sangre del corazón al cuerpo, no las venas. Así que, primero notó que las venas tienen válvulas. Y luego notó que eran las arterias las que llevan la sangre del corazón al cuerpo. Él notó que habían dos circuitos en el cuerpo, que era un sistema cerrado, un sistema enteramente cerrado. Un sistema cerrado con dos circuitos. Ahora, ¿qué me refiero de estos dos circuitos? Vamos a dibujar esto de una manera muy sencilla. Imagínense el corazón. Corazón, hagan un puño. Hemos aprendido desde niño que nuestro corazón es más o menos del tamaño de nuestro puño. Más o menos pesa 275 gramos del hombre típico. Y así que yo voy a pintar un mango aquí en el centro. Y hay dos circuitos. Un circuito es el que va a los pulmones. Ahí estoy pintando los pulmones. Y el otro circuito es el que va al cuerpo, incluyendo los órganos internos. Así que uno es el circuito sistémico y el otro es el circuito pulmonar. Toda la sangre del cuerpo va al corazón por medio de la vena cava. y toda la sangre sale del corazón al cuerpo por la aorta. Aorta. Esos son, ese es el nombre de la arteria. Las arterias son las que llevan la sangre del corazón al cuerpo. y las venas las venas son las que llevan la sangre del cuerpo al corazón. lo opuesto. Trabajan en forma de circuito. Ahora, normalmente toda la sangre que viaja por las arterias es la que tiene oxígeno. Toda esta tiene mucho oxígeno porque ha venido de los pulmones. y la sangre que viaja del cuerpo al corazón tiene poco oxígeno. Lo que lleva es dióxido de carbono. La doctora Ligia estuvo hablando del dióxido de carbono y del oxígeno. Ahora, en el corazón, cuando sale la sangre del corazón para los pulmones son arterias pulmonares que tienen muy poco oxígeno. Esa es la excepción porque todas las vías sanguíneas que salen del corazón llevan mucho oxígeno excepto las que van a los pulmones. Llevan poco oxígeno. Estas arterias pulmonares llevan poco oxígeno. Sin embargo, las venas que van de los pulmones al corazón esas llevan muchos estas venas pulmonares las venas pulmonares esas venas llevan muchísimo oxígeno. Es la excepción de la regla. Así que podemos poner aquí como punto otro punto que las arterias pulmonares llevan la sangre del corazón a los pulmones y las venas pulmonares traen la sangre oxigenada de los pulmones de vuelta al corazón. Vamos a poner eso como cinco y seis. número cinco son las venas pulmonares y número seis las arterias pulmonares y dijimos y dijimos que las venas pulmonares traen la sangre oxigenada de los pulmones estas venas pulmonares son las que traen la sangre oxigenada al corazón pero las arterias pulmonares llevan la sangre a los pulmones que necesitan ser oxigenadas el oxígeno es necesario para darle vida a todas las células del cuerpo nosotros somos un organismo aeróbico un organismo aeróbico necesitamos oxígeno necesitamos aire para poder vivir sin aire después de un rato dejamos de existir y en este sistema cerrado de estos dos circuitos el circuito pulmonar y el circuito sistémico vemos otro principio que descubrió William Harvey que no hay un desgaste así de sangre sino que la sangre se recicla la sangre se conserva está el principio ahorrativo en el organismo humano no solamente en el sistema circulatorio con el mismo vaso que tenemos ese órgano que tenemos al lado izquierdo que ayuda a reciclar los glóbulos rojos pues se recicla la sangre por todo el cuerpo vamos a leer esto en la biblia en Juan capítulo 6 este principio de reciclo este principio de ahorro este principio de conservación San Juan capítulo 6 recordarán cuando Jesús le da de comer a los 5.000 hombres entre mujeres y niños deben haber sido muchísimo más de 5.000 algunos han estimado quizás 20.000 quizás 25.000 personas no sabemos solo se contaban los padres de familia en las encuestas de aquel tiempo Juan capítulo 6 versículo 12 y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada el mismo Cristo que creó al ser humano fue el mismo Cristo que dio de comer a esas multitudes y nos enfatiza el principio de conservación hay muchas personas que no saben conservar lo que tienen que no saben ser ahorrativos si alguien no puede vivir con lo que gana aunque gane más no va a poder vivir uno tiene que aprender a vivir bajo el límite en el cual se desenvuelve hay muchas personas a veces aún hasta pastores que no les alcanza el dinero a los misioneros no les alcanza a un médico no les alcanza no, no yo necesito más no puedo tengo esta deuda y aquella otra deuda y deuda hermanos eviten la deuda como la lepra y si toman una deuda hagan bien los cálculos para poderlo pagar rápidamente debemos ser ahorrativos debemos mantener la conservación debemos usar el reciclo lo mismo que vemos en el sistema circulatorio leamos otro texto en la biblia en el libro de proverbios por favor proverbios capítulo 4 versículo 23 proverbios capítulo 4 versículo 23 dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón dice la biblia que es lo que más debemos guardar el corazón sobre toda cosa guardada guarda tu corazón dice la palabra del señor porque de él mana la vida porque la vida está en la sangre de él mana la vida la biblia habla tanto del corazón y tiene un gran significado espiritualmente la sirva del señor dice que la salvación no depende tanto de la mente como del corazón depende del corazón y es fascinante cuando nosotros estudiamos el corazón aunque pesa solo esos 275 gramos en cada latido más o menos tenemos 70 latidos por minuto bombea 70 mililitros en cada segundo 70 mililitros en un minuto 4.2 litros en una hora 252 litros trata tú de cargar 252 litros en un día 6.000 litros el corazón bombea pasan a través del corazón en un día 6.000 litros en un año 2.2 2.2 millones de litros bombea el corazón y en una vida de 77 años que es más o menos la vida promedio de un hombre en los Estados Unidos 170 millones de litros ese corazón bombea continuamente continuamente está trabajando yo cuando era pequeño pensaba que cuando uno dormía el corazón descansaba y no es así el corazón sigue latiendo yo estoy durmiendo el corazón sigue latiendo hay personas que han perdido el uso de su razón y el corazón sigue latiendo cuando el corazón para viene la muerte porque el oxígeno entonces no puede llegar al cuerpo y en cuestión de minutos viene la muerte de él mana la vida y es fabuloso el trabajo del corazón es sorprendente que tenga tanto trabajo vamos a leer otro versículo de la Biblia en Juan capítulo 5 Juan capítulo 5 versículo 17 para hacer otra analogía con un principio de Dios de cómo Dios trabaja continuamente Juan capítulo 5 versículo 17 y Jesús les respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo Jesús dijo esto en el contexto del sábado que los sacerdotes pueden trabajar el sábado y que no quiebran la ley hay funciones que nosotros tenemos que hacer todos los días de nuestra vida yo todas las mañanas las mañanas arreglo mi cama ¿por qué? porque Jesús cuando resucitó tomó tiempo para hacer su cama y doblar bien su cama todas las mañanas a un sábado yo arreglo mi cama es necesario hay ciertas labores que deben continuar todos los días el corazón es fiel el corazón no deja de latir late continuamente trabaja continuamente es una maravilla los demás órganos del cuerpo pueden tener sus momentos de receso y el corazón se dice que descansa entre un latido y otro pero está trabajando segundo por segundo hay 60 segundos en un minuto y sin embargo late 70 veces por promedio por minuto ahora yo quiero llevarles a algo que a mí me fascinó cuando yo estudié el sistema circulatorio en la universidad y lo voy a compartir con ustedes la biblia nos habla analógicamente alegóricamente de la anatomía del corazón vamos a leerlo vamos a leerlo en la sagrada palabra de Dios en el libro de proverbios capítulo 3 versículos 1 al 3 vamos a hacer una analogía sorprendente entre el corazón y la ley de Dios porque de la ley mana la vida del corazón mana la vida proverbios capítulo 3 versículos 1 al 3 hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos noten de como el autor de proverbios Salomón el sabio habla de la ley dice no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos el corazón no se le olvida a la tir ni a ti se te debe olvidar olvidar guardar la ley de Dios dice porque largura de días y de años de vida y paz te aumentarán nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello escríbelas noten esta frase en la tabla de tu corazón como sabía Salomón que el corazón estaba anatómicamente creado como la ley de Dios sabían ustedes que nosotros tenemos un corazón dividido en dos en sí tenemos dos corazones en medicina se habla del corazón derecho y del corazón izquierdo y en la palabra de Dios yo leo de una tabla derecha y de una tabla izquierda y sobre esas dos Dios escribió con su dedo escribió con su dedo la ley de Dios vamos al libro de éxodo libro de éxodo por favor y vamos a leer aquí en el capítulo éxodo capítulo 31 versículo 17 a ver 17 versículo 18 éxodo 31 18 y dio a Moisés y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí dos tablas del testimonio tablas de piedra escritas con el dedo de Dios son dos tablas igual que anatómicamente tenemos un corazón derecho y un corazón izquierdo leamos otro texto éxodo capítulo 32 versículos 15 y 16 éxodo capítulo 32 versículos 15 y 16 dice así la palabra del Señor y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio las tablas escritas por ambos lados qué interesante la ley de Dios fue escrita por ambos lados de uno y de otro lado estaban escritas y las tablas eran la obra de Dios y la escritura era la escritura de Dios grabada sobre las tablas ahora vamos a dividir las dos tablas en cuatro lados un lado por delante y otro lado por detrás un lado por delante y otro lado por detrás de igual manera el corazón lo podemos dividir en cuatro ahora de dos lo dividimos en cuatro aurículos y ventrículos tenemos dos ventrículos y tenemos dos aurículos qué fascinante de cómo existe este paralelo exacto con la ley de Dios no es una simple coincidencia los dos fueron creados por el dedo de Dios formados por Dios nosotros hemos sido procreados Adán fue creado por Dios Eva fue creada por Dios y él creó el corazón de ellos el derecho y el izquierdo con sus cuatro lados los dos aurículos y los dos ventrículos los aurículos son el área superior del corazón y los ventrículos son el área inferior del corazón por donde pasa la sangre pero ahí no termina la alegoría la alegoría sigue vamos a leer en el Nuevo Testamento segunda de Corintios capítulo 3 segunda de Corintios capítulo 3 versículo 3 segunda de Corintios capítulo 3 versículo 3 y dice así siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros escrita no con tinta sino con el espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra sino en las tablas de carne del corazón San Pablo conocía estas tablas las tablas que fueron escritas por delante y por detrás dos tablas corazón derecho izquierdo aurículos arriba ventrículos abajo viene la sangre por la vena cava y entra en el aurículo derecho pasa al ventrículo derecho y de ahí envía la sangre a los pulmones y de los pulmones las venas pulmonares traen la sangre entonces al corazón izquierdo al aurículo izquierdo y de ahí pasa al ventrículo izquierdo y de ahí a todo el cuerpo es fascinante pero vamos a seguir nuestra alegoría porque nosotros sabemos que la ley de Dios está dividida en cuatro mandamientos en una tabla y seis mandamientos en la otra tabla y para ello tengo que borrar acá estos seis principios de William Harvey y vamos a dibujar el corazón dijimos que el corazón se parece como a un mango y la Biblia nos dice donde se encuentra ese corazón anatómicamente en el cuerpo debemos leer ese texto y voy a dibujar aquí el corazón para mostrar las divisiones internas por donde fluye la sangre y el texto que tenemos para leer es segunda de Samuel segunda de Samuel capítulo 3 versículo 27 segunda de Samuel segunda de Samuel capítulo 3 segunda de Samuel capítulo 3 versículo 27 dice así y cuando Abner volvió a Hebrón Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto y allí en venganza de la muerte de Asael su hermano le hirió por la quinta costilla y murió dice ahí la quinta costilla es ahí debajo de la quinta costilla que se encuentra el corazón y leemos aquí cuando Abner volvió a Hebrón Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él Joab era el sobrino de David era hijo de la hermana de David y Asael era el hermano de Joab era también sobrino de David y Asael había muerto por Abner Abner lo había matado en guerra y ahora Joab traiciona a David traiciona a Abner que había venido a hacer la paz y lo hiere en la quinta costilla lo mata vamos a dibujar el corazón aquí tengo un diagrama el corazón también tiene válvulas aquí vamos a poner número uno esta es la vena cava vena cava inferior y por ahí viene la sangre que va a entrar al aurículo y luego la vena cava superior que también va a traer la sangre a este aurículo número dos luego tenemos este es el aurículo aurículo derecho este es el ventrículo derecho y esta sangre viene por la vena cava al aurículo derecho y viene de la vena cava superior al aurículo derecho ahí tenemos dos aperturas principales en el corazón vamos a citar ahora dos más de este corazón derecho y es que la sangre pasa luego voy a cambiar de color aquí a mi color amarillo la sangre va a pasar al ventrículo y de ese ventrículo va a pasar a las arterias pulmonares una arteria pulmonar que va al pulmón izquierdo y otra que va al pulmón derecho así que aquí ponemos tres y aquí ponemos cuatro y este cuarto es la arteria pulmonar al pulmón derecho así que hemos identificado cuatro aperturas principales en el corazón así como en la ley de Dios que la tabla derecha tiene esas cuatro será que el lado izquierdo también tiene seis vamos a ver vamos a seguir nuestro dibujo luego la sangre viene al corazón izquierdo y viene de las venas pulmonares y hay dos venas pulmonares que vienen del pulmón izquierdo voy a usar el blanco color blanco aquí venas del pulmón izquierdo así que ahora vamos a contar cinco y seis y hay dos venas pulmonares que vienen del pulmón derecho esas vienen acá también a caer en el aurículo izquierdo izquierdo del corazón aurículo izquierdo así que de este otro lado vienen estas dos venas que vienen por detrás y tienen su entrada aquí al aurículo izquierdo estoy simplificando ¿no? y aquí vemos tenemos que contar entonces siete y ocho ya tenemos cuatro aperturas acá al aurículo izquierdo y debemos identificar que cuando la sangre pasa del aurículo izquierdo al ventrículo izquierdo luego aquí es el ventrículo izquierdo el aurículo izquierdo luego sale por la aorta y aquí tenemos que imaginarnos este lado de la aorta aquí ponemos el número nueve la salida por la aorta y una décima existe en esta área una salida de sangre que es la arteria coronaria que es para alimentar el mismo corazón número diez así que anatómicamente existen unas seis entradas y salidas principales en el corazón izquierdo y anatómicamente existen estas cuatro entradas y salidas en el corazón derecho eso no es una simple casualidad es un cumplimiento literal de la lo que la palabra de dios dice romanos capítulo 2 versículo 15 con ese texto terminamos romanos capítulo 2 versículo 15 dice así la palabra de dios romanos o defendiéndole sus razonamientos nosotros necesitamos que el espíritu de dios pueda escribir indeblemente la ley de dios en nuestro corazón necesitamos conocer la ley de dios de memoria necesitamos vivir la ley de dios cada día de nuestra vida incesantemente así como el corazón late incesantemente y sigue trabajando nosotros debemos trabajar por dios observando su ley amando a dios amando a nuestro prójimo debemos estar imbuidos del espíritu santo por dentro y por fuera se debe reflejar en nuestra vestimenta en nuestro comportamiento en nuestras palabras en nuestras acciones en nuestros pensamientos en nuestros sentimientos por dentro y por fuera así como la ley de dios estaba escrito de un lado y del otro nosotros también necesitamos de un lado y del otro el exterior y el interior y comienza con el interior la sangre de cristo espiritualmente tiene que fluir por mi alma yo tengo que ser imbuido por el espíritu de dios tú necesitas ceder tu corazón al señor jesús en el camino a cristo la hermana white dice no podemos cambiar nuestra naturaleza pero podemos pedirle a dios que tome nuestro corazón podemos darle nuestro corazón dame hijo mío tu corazón dice el sabio salomón hablando las palabras de dios y jesús se acerca a ti hoy y te dice hijo mío dame tu corazón y permite que yo pueda escribir letra por letra por tilde y con acento la ley de dios en tu corazón para que tu vida pueda reflejar el carácter de cristo y tú puedas testificar al mundo que el mismo creador de nuestro ser es el creador del universo y así como dios mantiene el corazón que es un secreto de como late el corazón también puede latir tu alma conforme al corazón de dios conforme al corazón de cristo la gracia del señor jesús sea contigo y que la fe y la esperanza y el amor de dios puedan abundar en su pueblo en estos últimos días es mi deseo en cristo amén